No me llamas más y te nublas en un pensamiento Ya no queda más que un baúl tan lleno de recuerdos Esta soledad que se ha vuelto una rutina en mi vida ¿Qué le voy a hacer? Yo con mi guitarra y tú en cada cantina Soy solo un secreto que tú llevas dentro A cada momento te nombra el silencio Y esto no se termina ¡Centroamérica! Sabes cómo amar Pero también sabes salir corriendo En la tempestad A mí solo me golpea el viento No voy a esperar que otra vez lleve en mi cuerpo el deseo En la exclusividad que se funde a fuego y se va Se termina Soy solo un secreto que tú llevas dentro A cada momento te nombra el silencio Soy solo un secreto Que tú llevas dentro Cada momento Te nombro en silencio Y me voy como he llegado Tu mensaje se ha borrado Y no lo me arrepiento Ya te di bastante tiempo Sé que no voy a esperar Hasta encontrar el amor De verdad Sí sé, sí sé Dice Soy solo un secreto Que tú llevas dentro A cada momento Te nombro en silencio Soy solo un secreto Soy solo un secreto Que tú llevas dentro Cada momento Te nombro en silencio De nombre en silencio Y esto no se termina El dúo de cosas rica Y esto no se termina Y esto no se termina Y esto no se termina Tres Nueve Nueve Muy bien Pedro Meléndez Seis Muy bien ¡No se termina en silencio! Y esto no se termina E esto no se termina ز eno